Música Mi nombre es Federico Ucepa, soy actualmente jefe de residentes de cardiología del Hospital Universitario de Fundación Favaloro. Soy nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Música El residente ingresa en algunos lugares 7 y media u 8 de la mañana. En las áreas de internación se hace un pase de guardia, los residentes que estuvieron de guardia, frente al jefe del servicio y los médicos cardiólogos. Se realiza un pase, se cuentan los pacientes, se discuten de manera inicial. Después viene la parte que nosotros llamamos recorrida médica, en la que vamos a ver a los pacientes, charlamos de cómo se encuentran, hacemos el examen físico y posterior a ello, obviamente vemos los estudios complementarios, nos volvemos a reunir junto con el jefe de servicio y coordinadores de cada servicio y se hace una nueva recorrida, dicho también un pase de sala, en el cual se va discutiendo punto por punto, problema por problema de cada paciente. Música La formación académica del residente de cardiología en este hospital se orienta en tres pilares fundamentales. El primero es un curso superior de especialista en cardiología y además de eso, los otros dos pilares, por un lado están las actividades diarias de lunes a viernes de una a dos de la tarde, algunas de esas actividades, dependiendo del día, son propias de la residencia, se organizan a partir de la jefe de residentes y en otros días, en ese mismo horario, somos parte de actividades académicas institucionales, como ateneos biográficos, ateneos centrales, también ateneos de cardiología ambulatoria, en los cuales se discuten casos clínicos reales de la práctica diaria y es un pilar muy importante de la formación también en ellos. Y por último, otro de los pilares importantes es esto que comentaba antes de la formación a partir del aprendizaje junto con los pacientes, se discute cada paciente durante la práctica diaria, en las recorridas, en los pases de guardia, hay un intercambio muy importante entre residentes superiores, residentes inferiores, donde se aprende de manera bilateral y bueno, esos serían los tres pilares de la formación académica. La característica particular que tiene la Fundación Favaloro es, esto es un centro de alta complejidad, los problemas con los que llegan los pacientes son múltiples, son muy complejos y de eso se aprende mucho, existen profesionales especialistas en todas las áreas dentro de la cardiología, la investigación también es un plus importante. El lugar que uno tiene que elegir para formarse depende de cuáles son las expectativas. Si uno tiene la necesidad, más allá de lo asistencial, de aprender, por ejemplo, el uso de métodos complementarios, el de poder hacer una especialidad en la misma institución una vez que termina la residencia, poder hacer un posgrado, poder hacer investigación, bueno, eso está de alguna manera garantizado. La forma de trabajar, acá se trabaja en equipo, residentes de cuarto año como residentes de primer año, tienen acceso al aprendizaje, tienen acceso a la relación con médicos cardiólogos especialistas, existe un clima propicio para desarrollarse desde el punto de vista educativo, lo cual es muy importante. Tener un buen clima de trabajo creo que es algo importante y algo que nos caracteriza como residencia.